Salimos pa' la carretera Salimos pa' la carretera No me da el dinero No siguen a la distancia Dale el fan Colgando un T-Tap Estivando efectivos policiales Las guachas butatean siempre hasta que el salsa le dan blan A ellos les gustan los guachos reales En los giles que se corten que esta noche todo vale Muévame el to-to-to Ellos te lo azotó Muévame el to-to-to Ellos te lo azotó Muévame el to-to-to Ellos te lo azotó Colgando un titán Estivando efectivos policiales Las guachas butatean siempre hasta que el salsa le dan blan A ellos les gustan los guachos reales En los giles que se corten que esta noche todo vale Muévame el to-to-to Ellos te lo azotó Vámonos en mi moto y vayamos los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma, eso ni me deja el coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tu bocha conmigo no hace coro con loro Desde la butaca me dice que la enamora Y cuando esta sola a mi me llama que la pasa a buscar Es mi titán Es una turraca que le gusta el plan plan Hoy se chicha la una picha porque quiere chingar Los planes ya están hechos, no pueden salir mal Y quiero que esa gata me lo mueva Y hasta abajo lo maneja Quiero que esa gata me lo mueva Y que sienta la adrenalina Y que sienta la adrenalina Cantan tus titán Me activan defectivos policiales De las guachas butas quedan siempre hasta que se sale En plan, a muchas le gustan los guachos reales En los giles que se corten que esta noche todo vale Mueveme el toto toto que ellos te lo azotó Vámonos mismo estoy Voy a amar los locos Mueveme el toto toto que ellos te lo azotó Vámonos mismo estoy Voy a amar los locos Bienvenidas al party Mami aquí se escucha reggaeton Por un Teo Calderón Mientras quemamos unas manis Esa mami como Ronald Blum Mientras escucha mi canción Mueveme el toto toto 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 Anda con fuerza perro Y después sale hasta cabrón Y amor riba Mami sale hasta cabrón Mueveme el toto